¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Bienvenidos una vez más al canal! El vídeo de hoy está dedicado expresamente a esas personas que le apasionan el café, como puede ser aquí una servidora. Y además, te gustan las bebidas con café frías, como puede ser el frappuccino, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y además de ello, eres un fanático de Starbucks, estás en el lugar correcto, porque en el día de hoy vamos a hacer un frappuccino estilo Starbucks. Y no es un frappuccino parecido al del Starbucks, no. Vamos a hacer el mismo, o sea, lo he clavado. ¡Olé! Nuestra bebida ha de seguir según los pasos que vais a ver a continuación. ¿Por qué? Porque si metemos primero, por ejemplo, el hielo y luego echamos el café, la situación empieza a aguarse y lo que no queremos es que nuestra bebida se echa a perder. Vamos a necesitar nuestra herramienta, que es un vaso batidor, preferiblemente de buena potencia. Buena potencia estoy diciendo de 1200 vatios para arriba, a poder ser. Si tenéis una Thermomix, podéis usar la Thermomix. Pero lo que no podéis hacer es utilizar, por ejemplo, la Minipimer, la batidora de mano. Este tipo de aparatos no sirven para hacer el frappuccino porque la textura que os va a quedar no va a ser la misma, entonces no os voy a engañar. Se tiene que hacer con un vaso batidor, como puede ser este, o bien una Thermomix. Bueno, pues habiendo hecho esta pequeña introducción, os voy a enseñar cómo es el asunto en cuestión, así que vamos a ponernos con las manos en la masa. Lo primero que añadiremos en el vaso va a ser el café que he tenido en la nevera durante unas cuantas horas hasta que esté bien frío. Y este vaso lo voy a guardar porque va a ser donde voy a poner mi frappuccino. A continuación vamos a echar la leche bien, bien fría. No olvidéis que todos los ingredientes tienen que estar súper fríos. Y ahora aproximadamente vamos a batir durante un minuto. Esto va un poquito en función del aparato que tengáis. Este es de potencia alta, entonces con un minuto basta. Tienes que batir hasta conseguir bastante espuma, ¿de acuerdo? Vamos a darle. Lo siguiente que vamos a añadir va a ser el azúcar. Añadiremos también el sirope de chocolate. Tengo que deciros que aunque la receta he puesto una cantidad que no se va a corresponder a lo que vais a ver en estos momentos, ya aviso. Pero es que a mí el asunto me gusta pues... Manteca buena. Le he echado aproximadamente el doble de lo que tocaría, pero es como a mí me gusta. Y ahora vamos a batir de nuevo. Por último vamos a añadir nuestro hielo, el cual he picado un poquito. Y ahora sí vamos a darle manteca. Pues ya tenemos nuestra mezcla hecha. No voy a enrollar mucho porque esto se derrite y no. Yo me bebí a la jarra. ¡Madre mía de mi vida, por favor! Voy a enseñaros de cerca para que veáis cómo queda la mezcla. ¿Veis el fondo? ¡Madre mía! Lo que puede pasar hoy. La textura adecuada es esta. El sabor os lo voy a dejar a vosotros para que lo averiguéis. Y lo último que vamos a hacer va a ser añadir el toque final a nuestro artefacto. Vamos a añadirle el último toque a nuestro frappuccino. Tal que así. Le añadimos un poquito de sirope de chocolate. Un poquito, cuando decimos un poquito es sustancia. Y a partir de aquí yo le añado mi toque personal que es el siguiente. Un poquito de caramelo porque el caramelo me apasiona. Un poquito de canela. Y por último, KitKat. Y ya tendríamos nuestro frappuccino estilo Starbucks. Con un toque personal, por supuesto. Pues esto ha sido todo. Si os ha parecido genial el vídeo, interesante, útil, delicioso. Pulgares arriba, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!